El Templo del Sol No todos los héroes recordados son por motivo de batalla, pues hay algunos cuyas hazañas no destacan en ese terreno, pero sí en otros muy importantes. Los sabios siempre han destacado en la historia de Unir, y muchos ha habido. La importancia de estos reside en el conocimiento del cosmos que pueden aportar, y del conocimiento que la naturaleza les transmite en sus cortas vidas. En las tierras de Asgaralad, donde el sol brilla todos los días, hay un sabio que destacó entre todos los demás, por ser el primero que hizo un gran descubrimiento. En Asgaralad, en el centro, hay una tierra conocida como Darasad, un inmenso desierto imposible de cruzar. Las tierras del norte y las del sur viven totalmente incomunicadas, pues nadie había sido capaz de cruzar el desierto por aquel entonces. De hecho, hay algunos que dicen que ambos extremos del mundo no saben qué existe al otro lado. Hay otros que afirman que tiene que haber vida, y que el desierto solo se extiende por el centro, y no por la costa. Pero eso es desconocido, y todo son especulaciones. Andamagmalid nació en Musladad, una ciudad de la región de Lamedad, en la tierra de Sarasad, en el sur. Esta ciudad estaba situada entre el lago Latham, al oeste, y el mar, en el este. Era una ciudad con gran abundancia del líquido más importante, el agua. Las ciudades de Asgaralad eran como pequeños oasis en la temible arena. Era el periodo antiguo, cuyo terreno semiárido daba pie a plantas que soportaban bien el calor, ya que en verano la temperatura podía ascender de manera considerable. En otoño, las lluvias que caían hacían que la tierra resurgiera de sus cenizas quemadas por la estrella, y la cosecha crecía rápidamente. Los asgranes eran muy intrépidos, y la exploración era su pasión. Miraban con temor el gran desierto que se extendía por el norte, preguntándose si sería posible alguna vez cruzarlo, y por qué Pirenhat había creado semejante obra de la naturaleza. El desierto era como una gran olla de calor, pues el terreno, de forma casi imperceptible, descendía, y eso lo convertía en un pozo mortífero causante de hipertermia. Cuando salían a explorar los diversos parajes, desde el pequeño bosque hasta la sabana, solían cubrirse al completo con capas y capuchas, ya que así se protegían mejor de los rayos solares. También portaban espadas y dagas por si eran atacados por algún animal salvaje. En estas fechas no había ataques de ningún enemigo mayor. La paz era absoluta, pero no duró para siempre. Así fue que ocurrió la ruina de Elriard, y los asgranes pudieron contemplar desde su hogar cómo la sombra absorbía el planeta en la lejanía. En ese momento, Andamath era tan solo un infante y no era consciente de lo que pasaba. Pero otro suceso ocurrirá, y esta vez Andamath sí lo recordará. Unos años más tarde, surgió el enemigo en Asgaralad. Durkarad, el esbirro de la guerra. Su presencia fue advertida tras una tormenta en el desierto, venida desde el norte, por lo que fue en estos momentos cuando los asgranes empezaron a pensar que en el norte también había civilización, y que el lugarteniente venía de alguna de las ciudades norteñas. De primeras, la llegada de Durkarad formaba parte de leyendas y cultura popular. La gente hablaba de él como si fuera algo inventado, algo sobrenatural, que no podía existir. Pasarían unos meses de inquietante paz hasta que se produjo lo inevitable, pues las muertes comenzaron. Los exploradores eran encontrados muertos en los caminos, y nadie sabía quién había podido hacer semejante atrocidad. Parecía que los exploradores eran emboscados por diversos enemigos, pero aún no había traidores, o al menos eso se pensaba. Los exploradores divisaron en la lejanía a la gran fortaleza de Durkarad, en Darazad. La fortaleza era tan gigantesca que su silueta se podía observar desde lejos, estando ésta en el oeste del desierto, cerca de las montañas de Durfadur. Cuando la fortaleza fue localizada, todos supieron que el enemigo había surgido en Asgaralad. Pasó mucho tiempo y nadie vio a Durkarad, pero a pesar de ello, las muertes continuaron. Poco a poco, los asgranes de Sarasad iban cayendo. Por este entonces, Andamab tenía solo cinco años, y sus padres lo escondían cada vez que llegaba alguien con un carro con cadáveres de más exploradores. Todos ellos tenían un símbolo grabado en el pecho, a base de cortes ensangrentados. El símbolo era un círculo que los asgranes interpretaban como el astro rey, el sol. El sol tenía cuatro rayos en norte, sur, este y oeste, pero ahí no acababa. Dos espadas atravesaban el sol a modo de cruz, penetrando los filos por el sureste y suroeste. El símbolo fue llamado el sol empalado, y fue el distintivo que Durkarad tuvo a lo largo de su dominio. Los asgranes temieron este símbolo, y muchas veces fue visto en los cadáveres de los exploradores encontrados muertos a manos del enemigo sin rostro. Para los asgranes, el símbolo de Durkarad era algo terrorífico, pues su símbolo era un sol, y cuando veían al sol empalado, les causaba pavor, pues pensaron que Durkarad podría llegar a destruir su gran preciada estrella. Era algo que los asgranes no podían ni imaginar. Uno de los más fuertes e inteligentes de los asgranes decidió enfrentarse a Durkarad. Alímath I Mujam de Damasad salió de caza para dar muerte al temible enemigo. Todos los habitantes de Sarasad tenían la esperanza de que el gran héroe pudiera acabar con tan triste situación. Muchos fueron los exploradores que murieron a manos de un enemigo cuyo rostro nadie aún ha podido ver. La compañía de Alímath partió de su ciudad pronto. Los exploradores iban vestidos con ropas ligeras, con capa con capucha, de color claro, para poder camuflarse entre la arena. Su idea era traer a Durkarad para matarlo en una emboscada, ya que ellos no eran capaces de cruzar medio Darasad y llegar a su fortaleza. Era algo imposible, una misión suicida. Los días pasaron y nadie tuvo noticias de Alímath en ninguna parte de Sarasad. Lo dieron por muerto. Un día, un explorador apareció en Damasad. Era el mensajero y sus noticias eran terribles. Los exploradores habían sido destruidos. Y es que en el norte de Dizamad, el territorio del oeste, se encontraba un lugar que sería llamado como el daño de los exploradores. Los cuerpos de cientos de asgranes descansaron en la caliente arena, mientras que algunos desafortunados fueron decapitados y sus cabezas fueron empaladas en lanzas con el símbolo del sol empalado. Nadie se atrevió a ir a ese lugar ni siquiera para comprobar si el testimonio del mensajero era cierto por un tiempo. Sus ojos no mentían. Había sido un milagro que hubiera salido vivo de allí. El nombre del mensajero era Alímath II, el hijo de Alímath I. Debido a su edad y a su habilidad para deslizarse por lugares para otros inaccesibles y por su destreza en el sigilo, fue nombrado mensajero. Único superviviente de los exploradores, él sería quien debería hacer que su legado continuara y no fuera extinguido. El enemigo es poderoso y muy escurridizo. Ni siquiera yo pude verlo. Nos atacó en la sombra. Durante todo el alboroto, mientras los demás se enfrentaban a él, yo tuve que cumplir mi misión. Sobrevivir. Era algo que todos me hicieron jurar al nombrarme mensajero. Si la situación se complicaba, debía huir. A pesar de eso, soy afortunado de haber abandonado ese lugar con vida, pues Durkarath no me atacó. Estoy seguro de que esa era su idea. Si hubiera querido matarme, lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Quizá quería que os diera las malas noticias, quizá quería asustarnos, pero estoy seguro de que será derrotado, pues los Asgranes no nos dejaremos dominar por él. Durkarath será el esbirro de su propia guerra, pues nosotros no participaremos en ella. Pienso que lo mejor es defendernos ante cualquier ataque. No conviene planear ofensivas ante tal enemigo sin conocerlo. Hay que ser cautos, si no, los Asgranes correrán un gran peligro. La estrategia de supervivencia de Alimath II era inteligente, pero a la vez peligrosa, pues Durkarath tenía sus propios planes, completamente desconocidos por los Asgranes. No se dejaría ver tan fácilmente. Pasó un tiempo y no se volvió a saber nada de él. A pesar de esto, los Asgranes sabían que no había abandonado a Asgaralath debido a que su fortaleza podía ser divisada en el horizonte y desprendía un aura maligna. Sin embargo, era extraño que el enemigo hubiera dejado de atacar Sarasad durante tanto tiempo, pues no fueron días, ni semanas, ni meses. Fueron varios años. El tiempo pasó y los ataques comenzaron de nuevo. Por este entonces, Andamath era un niño aún demasiado joven para participar en alguna de las misiones contra Durkarath. Sin embargo, los siguientes acontecimientos fueron dolorosos para él y de ellos comenzaría a ver que Asgaralath estaba en peligro. Parecía que durante su ausencia, Durkarath planeaba la erradicación de Sarasad. Sus ansias de conquista no tenían límites y parecía capaz de llevar a Asgaralath a la ruina y gobernar un mundo destruido antes que incluso negociar. Los Asgranes no lo comprendían y llegaron incluso a pensar en esa posibilidad. Pero era absurdo, pues nadie que veía a Durkarath vivía para contarlo. El lugarteniente sombrío era muy sigiloso, muy escurridizo y sabía cuándo y cómo atacar para matar sin ser visto. Eso debía de divertirle. El padre de Andamath murió en el ejército y Andamath lloró su pérdida. Cuando el tiempo hubo curado sus heridas, se juró a sí mismo honrar su memoria y hacer que estuviera orgulloso. Llegaría a ser sabio y haría que su difunto padre estuviera orgulloso de él. Las tensiones en Sarasad se acrecentaron y comenzaron a surgir los corruptos. Las noticias llegaron hasta Andamath y él pensó en algo que quizá pudiera ayudar a hacer entrar en razón a los Asgranes que comenzaban poco a poco a seguir a tan temible enemigo. Pero pasaría mucho tiempo para esto. Durante poco más de una década, las tensiones en Asgaralath se acrecentaron poco a poco cada vez más y llegó el momento en que Andamath quería dejar todo para comenzar con su proyecto de restauración. Cuando Andamath ya había alcanzado la adultez, fue cuando comenzó a llevar a cabo sus ideas de restauración. Fue predicando entre los pueblos sus ideas del bien y gracias a eso consiguió a muchos seguidores. Los corruptos aún no eran lo suficientemente poderosos para planear ofensivas, debido a que la población de Sarasad no era muy grande. Tras un tiempo predicando y ganando seguidores que se oponían al yugo de Durkarath, ordenó la construcción del primer templo del Sol, también llamado Soladem. Era el hogar para la sabiduría que Pirenhat les había regalado para poder ser descubierta. Allí, los Asgranes podrían aprender el poder de los elementos y a dominarlos, aprender la sabiduría y los conocimientos que el mundo les había dado y puesto a su alcance, para así poder derrotar al Esbirro. Se convirtió en la biblioteca más importante del mundo antiguo. Fue una obra cumbre dentro del periodo antiguo del arte Asgran. Hubo un tiempo en que los exploradores comenzaron a visitar el Templo del Sol para poder aprender los sabios consejos que allí les daban. Los sabios de la naturaleza les aconsejaban acerca de cómo utilizar el terreno a beneficio propio, mientras que otros les enseñaban los puntos débiles del cuerpo para poder asestar golpes mortales contra cualquier enemigo, aunque no estaban del todo seguros si esos consejos servirían contra Durkarat. Uno de los Asgranes que pidió consejo fue Naskara Absat, una exploradora de la cual Andamar se enamoró. Naskara era una mujer proveniente de Siridad, la ciudad al oeste de Sarasat, en Disamat. Sus largas travesías bajo el sol hicieron que su piel fuera más morena, como en general la poseen los exploradores, ya que a pesar de las ropas, estar tantas horas debajo de la estrella termina teniendo su efecto en la piel. Durante los días de entrenamiento, los exploradores acudían mucho al templo, y así fue como Naskara advirtió la presencia de Andamar, y con el tiempo fueron encariñándose. Tuvieron diversas escapadas nocturnas al lago Latham, donde se tumbaban juntos a contemplar las estrellas. Sabían que la guerra estaba próxima y que su romance no duraría mucho, ya que ella tendría que partir. Mi amor por ti es tan grande como el brillo de la mayor estrella. Muchas escapadas nocturnas ocurrieron durante los meses que duró su amor, impedido por la guerra con el paso del tiempo. El enemigo apenas daba señales de seguir existiendo, pero de vez en cuando aparecía un cadáver de un viajero con el mismo símbolo del sol empalado grabado en el pecho a base de cortes. Los corruptos eran cada vez más incontenibles hasta que lo inevitable pasó. Durkarath había conquistado Siridat. Naskara estaba devastada debido a que su hogar natal había sido conquistado por el tan temido enemigo. Su carácter era fuerte y duro, y era una mujer solitaria, así que tras esto decidió hacer un viaje sola y dejó a Andamab sin ni siquiera despedirse. Andamab la buscó por todo Musladat, pero no la encontró. Diversos pobladores le dijeron que vieron a una mujer salir a galope hacia el oeste. Andamab temía por su amada, pero no podía hacer nada. No era un guerrero y no tenía los medios para sobrevivir fuera. ¿Quién era él sino un simple sabio? No era capaz de grandes hazañas como Naskara. No era capaz ni siquiera de salir de su asentamiento, más allá del lago. Andamab se sumió en una depresión en la cual pensó que no valía para nada y que todos sus esfuerzos eran inútiles, ya que un simple sabio que no es capaz de grandes hazañas no conseguiría la victoria. Pasaron meses sin recibir noticias de Naskara, y en esos meses el corazón de Andamab se iba enfriando. En el poco tiempo que duró su romance, estrecharon lazos los cuales ninguno de los dos creía posible. Andamab no entendía por qué Naskara decidió irse sin despedirse. Quizá porque habría intentado detenerla y ella no podía consentirlo. Pero nadie sabía a dónde había ido, ni siquiera sus compañeros sabían dónde se encontraba. Tras un año, una partida de exploradores encontró el cinturón y los brazaletes de Naskara. Se la dio por muerta, pero nadie encontró su cuerpo. La noticia fue devastadora para Andamab, quien ya había perdido a su padre en la guerra y ahora a su amada. O eso es lo que pensaba. No hubo más noticias de Naskara. A pesar de esto, algo le decía a Andamab que seguía viva, en algún lugar. Pero sus esperanzas caían cada día que pasaba sin recibir ninguna noticia. Estaba claro que si Durkarat había encontrado sola a Naskara, habría acabado con ella. Oh Durkarat, esbirro de la guerra, daño de los exploradores, aliado de la sombra del cosmos, ¿por qué tanto mal has traído a Asgaralad? ¿Qué daño te hemos hecho para que nos traigas la desgracia? Que Pirenhat nos ayude contra tal enemigo, Alem Pirenhat Assam. La petición de ayuda al ente, creador Pirenhat Protector, fue escuchada por los diversos rincones de Sarasad. La pena y la tristeza poco a poco fueron llenando los corazones de los asgranes, mientras que los corruptos avanzaban hacia el este desde Siridad. Empezaron a construirse edificios defensivos, tales como fuertes murallas, altas torres y poderosos castillos situados en lugares elevados de difícil alcance. Estas fortificaciones eran construidas a base de piedra, pero no resultaron ser lo suficientemente poderosas para detener el avance del enemigo. Por desgracia, el ente creador no podía ayudar a su creación, pues el poder de los sin nombre era aún un total misterio y era imposible combatirlos. Los corruptos llegaron a Fridat, en Mankatá. Allí fueron contenidos durante meses por el gran Alimad II y sus exploradores. Eran los defensores de Sarasad y no perderían. Los corruptos tuvieron que retirarse, pues ellos solos no eran lo suficientemente fuertes como para derrotar las defensas de Fridat. En esa ciudad se construyeron amplios campos de entrenamiento, donde los asgranes guerreros aprendían el oficio de la guerra y mejoraban sus habilidades. Asgaralad se preparaba para la guerra. A pesar de estar sumido en depresión, Andamath continuaba su aprendizaje y en sus muchos viajes a la costa pensó que debía haber algo más allá. Las leyendas sobre un árbol fantástico que poblaba cada mundo eran conocidas por todos, pero nunca se encontró dicho árbol en Asgaralad. En Sarasad no estaba, y todos pensaron que el resto del mundo era un completo desierto, a pesar de que quizá en las costas podría haber algo de vida. Los barcos de Asgaralad aún no se habían desarrollado lo suficiente para viajes largos, pero ¿por qué no intentarlo? Navegar mar adentro con ánimo aventurero para descubrir qué podría haber más allá de las olas. Al fin y al cabo, quizá un viaje por mar pudiera ayudar a Andamath a poder superar su depresión, ya que lo estaba matando por dentro. Y así planeó su viaje. Habló con varios aprendices del Templo del Sol y dos de ellos se prestaron a acompañarlo en su aventura. El puerto de Musladat solo servía para la pesca, pero un navío de vela para Andamath y sus acompañantes fue construido. No era muy grande, en él cabían unas pocas personas y varias bolsas de equipaje para provisiones y poco más. La partida salió rumbo a lo desconocido. Pasaron varias semanas a la intemperie, debido a que al ser un navío muy tosco, su velocidad era lenta, y eran ellos los que tenían que remar. Se turnaban para hacer el trabajo, y así uno podría descansar. Finalmente, divisaron tierra. Era un descubrimiento muy importante. Pronto desembarcaron y se encontraron con una zona especial y única dentro de Asgaralad. En sus reducidas dimensiones, se podría decir que tiene más vegetación que la mitad de Sarasad. A pesar de tener el mismo clima semiárido de Sarasad, su posición geográfica junto con el mar, hacía que el clima fuera menos extremo y la vegetación pudiera desarrollarse más abundantemente. La isla fue llamada Darmidad, y allí Andamath y su compañía pasaron varias semanas investigando. Así se recuerda uno de los eventos más importantes de la historia de Asgaralad. El descubrimiento de la réplica fue un hecho el cual Niandamath ni sus seguidores pudieron creer. La réplica, llamada Penadat en lengua Asgara, fue hallada en un claro entre la abundante vegetación del suroeste de Darmidad. Los días pasaban, y los tres compañeros trataban de desentrañar sus secretos, tarea dificultosa, debido a la propia naturaleza de la réplica. El fantástico árbol desprendía un aura que aportaba tranquilidad al lugar. La fascinación se apoderó de ellos. Pero el tiempo pasó, y mientras que Andamath deseaba quedarse allí, sus compañeros añoraban su hogar en Musladad, y deseaban volver. A diferencia de Andamath, ellos tenían seres queridos allí. A Andamath solo le quedaba su madre, pero ella no lo necesitaba, sabía cuidarse sola. Andamath veía a Darmidad como el lugar en el que querría estar siempre, ya que estaba alejado de su tierra natal, en Sarasad, donde tanto dolor había sufrido. Quería huir del sufrimiento, pero no era justo para sus compañeros compartir ese mismo destino. Así que les dijo que podían irse cuando quisieran en el navío. Andamath no pensaba volver. Tenía allí todo lo que necesitaba para vivir. No necesitaba el navío, nunca lo volvería a usar. Es la hora del adiós, queridos amigos. Me entristece esta despedida, pero a la vez me alegra que hayáis compartido mi camino hasta este gran descubrimiento. Yo no tengo nada en Sarasad. Cuando volváis, decidle a mi madre que la quiero, pero que no volveré. Mi sitio está aquí. He sufrido demasiado en Sarasad. Haced buen uso del templo. Con el tiempo, Musladat será la ciudad más sabia de todas Garalat. Expandid el conocimiento que hemos descubierto sobre la réplica. Escribidlo y preservadlo. Conocimiento tan valioso no se debe perder. Los viajeros llegarán al Soladem de Musladat para leer sobre la réplica. No creo que nos volvamos a ver, así que partid y recordadme, pues yo os recordaré siempre. Tras la despedida, los compañeros de Andamath subieron en el navío rumbo a casa. Ni siquiera Andamath había mencionado a Durkarath. Quizá se había olvidado de ese problema, o quizá quería olvidarse. Probablemente era sabia su decisión de apartarse del mundo, pero ninguno de ellos era capaz de abandonar a sus seres queridos al otro lado del mar, mientras que un enemigo despiadado podía acabar con sus vidas. Andamath los vio desaparecer en el horizonte, y una vez estuvieron fuera de su vista, se dio la vuelta y se sentó en el suelo, solo. Pasaron semanas antes de que la mente de Andamath cambiara. Esas horas de soledad apartado de la civilización lo hicieron reflexionar. Pensó mucho en Naskara, y en que probablemente seguía viva, a pesar de que los Askeranes la declararon muerta tras el hallazgo de algunas de sus pertenencias. Su amor por ella no se había apagado, a pesar de los años. Tres años habían pasado desde que la declararon muerta y aún la amaba. Ojalá pudiera encontrarla. Si volvía a Sarasad, sería por ella, para encontrarla. No le importaba que Durkarath acechara en cada rincón de la tierra. Un fuerte sentimiento por Naskara hizo que Andamath cambiara de parecer y quisiera volver a Sarasad. Fue un proceso lento, pero finalmente se decidió. Construyó una pequeña balsa para poder navegar con madera del lugar, usando las armas de su bolsa de provisiones. Tan pronto como pudo, salió a la mar y navegó durante mucho tiempo en la tranquilidad que pronto se truncaría. Tras un tiempo, vio tierra, la costa este de Sarasad. Comenzó a remar con más rapidez para poder llegar cuanto antes. Estaba deseando llegar a casa, saludar a su madre y prepararse para buscar a su amada Naskara. Oh, Naskara, si solo encontrarte yo pudiera. Perdida en Sarasad, probablemente estás sola. Yo lo sé, a pesar de que para los demás, muerta estés. Pero algo en mi interior me dice que aún vives, y si algo tengo que hacer ahora es encontrarte, aunque tenga que ir hasta el fin del mundo, pues si los años no han podido apagar mi amor por ti, nada lo hará. Cuando desembarcó en el puerto, se dio cuenta de que estaba vacío. No había nadie, ni barcos, ni asgranes. Le pareció extraño, pero no le dio la mayor importancia, ya que su mente estaba en otros asuntos. Se apresuró para ir rápidamente a Musladat. Cuando llegó y la vio en la lejanía, se quedó totalmente paralizado. La ciudad estaba en llamas y los gritos azotaban el aire, gritos de dolor, de miedo, gritos de muerte. Andamab se quedó de pie, mirando la ciudad, su ciudad, mientras que sufría como nunca antes había sufrido. Se estremeció, comenzó a sentir miedo, terror y también ira e impotencia, pero no hizo nada. No pudo hacer nada, estaba totalmente paralizado. Finalmente, los corruptos se hicieron con el poder y en su ausencia debieron arrasar todos a Arasad hasta llegar a Musladat. De hecho, Andamab había llegado en el momento más oportuno, pues Musladat estaba siendo asediada en ese preciso instante. Los estandartes del sol empalado poblaban la zona, mientras que los corruptos quemaban y asesinaban a los civiles. Los sin nombre también se encontraban ahí, como reflejos de los muertos que enloquecían a los asgranes. Y por primera vez, Andamab pudo ver a Durkarat desde la distancia, pero no viviría para contar cómo era su aspecto. Andamab, paralizado de terror, se quedó contemplando la ciudad en llamas, viendo cómo todo lo que una vez amó se consumía en el fuego y la sombra. Mientras él estaba ahí, de pie, un grupo de corruptos se acercó a él por la espalda y uno de ellos le cortó el cuello. Fue un corte rápido, pero la muerte llegó lenta. Andamab cayó y vio cómo los corruptos lo miraban y se burlaban de él. Pero eso no fue lo último que Andamab vio antes de morir. Lo último que vio fue el rostro de su amada Naskara. Ya no podría encontrarla, no sabía si seguía viva. A pesar de que él iba a morir, deseó con todas sus fuerzas que Naskara estuviera viva. La vida lo abandonó y pronto dejó de respirar. El asedio de Musladat finalmente acabó. Las fuerzas de Durkharat conquistaron la ciudad. El Templo del Sol quedó en ruinas, pero su saber no se perdió. El último asentamiento de Sarasat libre del yugo de Durkharat era Damasat, en el noreste, cerca de las montañas de Jafadur, y el nacimiento del río Ascatid, hogar de Alimad II. Durante la masacre, los diversos mensajeros de oficio trataron de salvar el saber del Soladem. El conocimiento de la réplica permaneció a salvo en Damasat. La historia de Andamag es una de las más tristes de todas Garalad. A pesar de todo lo que le aconteció a este gran Asgran se ganó su nombre en la historia, pues su descubrimiento de la réplica sería muy importante con el paso del tiempo. Algo curioso de este final es que los supervivientes de Sarasat creyeron que Andamag aún seguía viviendo en Darmidad y estaba vivo. Quizá el acto de Andamag, impulsado por su amor por Naskara, probablemente muerta también, ha sido una necedad que solo lo ha llevado a la muerte. Quizá la muerte de Andamag podría haberse evitado. Nunca se sabrá, pero lo que sí se sabe es que su conocimiento permanecerá para siempre, y su recuerdo vivirá a través de todas las edades. Andamag Malid el Sabio, así será recordado.